Bienvenidos al unboxing de Singenta, en donde mostraremos las características y beneficios de diferentes productos de Singenta para mandar a la lona, a las plagas, malezas y enfermedades y darles más vida a tus cultivos. En esta ocasión, realizaremos el unboxing de Budiol, la clave para el control de plagas transmisoras de virosis en los cultivos de tomate, cucurbitáceas y papa. No te pierdas de la mejor tecnología para el cuidado de tu cultivo, solo aquí, en el unboxing de Singenta.